Vamos a hacer una vuelta al programa, porque prepárense lo que viene ahora. A ver, en la teoría de los muchachos, comentario de barrio nos dice qué es lo peor que le puede pasar a un hombre, ¿eh? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Comentario amigo nada más, ponerse de novio y que la vida te toque las circunstancias de tener que irte a vivir a la casa de tu suegra, ¿no? La suegra siempre es el mito, a uno le tocan buenas o a uno le tocan malísimas. Parece que hoy viene este muchacho a denunciar su foco, es la suegra. Porque la suegra de esas suegras malas, bichas, suegra, suegra, viste, dice que estás en la vida imposible, brujas, señores, como se dice. Vamos a recibir a Alexis que nos cuente su historia, qué le está pasando desde que vive con su suegra, chicos. A ver qué pasa. A ver, Alexis, bienvenido. Hace cuánto no veíamos una cara así, chicos, hay cara larga. Vení, Alexis, por favor, ¿eh? Buen mediodía. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mirá, mal. Loco, tiene una sojera, está liquidado este chico. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué te está pasando? Quiero denunciar a mi suegra porque me hace la vida imposible. Me ningunea, me tiene una bronca, me odia. Uy, qué feo. Chico, pero ¿qué cosas te hace? ¿Qué te hace ella? De todo me hace. Me bastardea, me dice que yo no sirvo para nada. Ah, todo. Terrible. Te trata como un trapo de pisos. Terrible. ¿Vos estás en pareja con su hija? Estoy en pareja con su hija, hace dos años estamos juntos. ¿Y te fuiste a la casa de ella? Y estamos un año conviviendo, sí. ¿Ella te hace la vida imposible porque no quiere que estés con la hija o por qué pensás? Resulta que yo trabajo de noche en un garage. Ah, trabaja de noche. Y trabajo en un garage. O sea, dormís como el traje. Dormimos. Estás mal dormido, te pones con la radio y te dormís. Te tirás ahí en el auto. Y llegás a tu casa, es tu casa, la casa de tu suegra. En vez de encontrar paz, encontrás una guerra. Es una guerra interminable, no puedo terminar. Bueno, vamos a ver, chicos. Porque encima, digo, si uno está viviendo en la casa de la suegra, es que también andás corto de guita, pasan muchas cosas. Vamos a recibir a Laura en este mediodía. Laura es la suegra. A ver, si ya la denuncia es una suegra bruja, mala, bicha. Vamos a ver qué pasa si Laura es lo que dicen que es. Sí. Oh, qué mirada. Hola, Laura. Hola. Buen mediodía, vení para acá. Ya cuando vienen así con los bracitos cruzados, chicos, prepárense. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Laura? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, acá venís tu yuerno con unos testículos importantes para decir mi suegra es una bicha, es una bruja, es mala persona, me hace la vida imposible, me trata como un trapo de piso. ¿Sos todo eso que dice o es mentira lo que está diciendo? Es un mentiroso. Es un mentiroso. No soy ningún mentiroso. Sos un mentiroso. Estás equivocada. Yo laburo siempre y vos siempre me... ¿A dónde laburás? Si hace un año que te estoy manteniendo en mi casa. Siempre. ¿A dónde laburás? Decime. Laburo en un garage. Algo, por lo menos me gano el mango, aunque sea para tener algo. ¿Aporta algo a la casa? No aporta nada. Es un vago. Mentira. Sos un vago. No le creas para nada, Nico. ¿Para vos no va a trabajar a la noche? No, ¿qué va a trabajar a la noche? ¿Vos te parece que a la noche va a trabajar? Bueno, pará, pará. Vamos a empezar a repasar las pruebas en este mediodía. En este mediodía que ya viene caliente, chicos. Es cierto, nadie laburó de noche. A ver qué tenemos. A ver qué pasa en la casa de la suegra. Ah, sí, la quería agarrarme. ¿Por qué? ¿La música de Sandro? A ver. Yo trabajo de noche. Es terrible esta mina. No, impresionada. Ay, ya. Ah, impresionada, ya, ya. Mirá, este no es claro. El tipo se levantó con el palito selfie. Ah, sí, la quería agarrarme. Por ahí la música de Sandro. Yo trabajo de noche. Es terrible esta mina. Ah, claro. Chicos, a ver, a ver. ¿Alguna vez acá a alguno le tocó laburar de noche? ¿Sabes? Digo, laburá de madrugada. Yo le voy a contar algo. Uno, cuando labura de noche, va al revés del mundo, ¿no? Te cambia el día y te cambia la vida. Te cambia el ciclo circadiano, como se llama. Y el tema es que vos, por más que duermas, porque vos te acostás a las 6 de la mañana, por más que duermas hasta las 3, 4 de la tarde, te levantas y al otro día sentís que estás a 5 metros del suelo como que estás desencajado. Por algo dormimos a la noche nosotros, chicos. Te pasa esto y encima te clava música todo lo que da en pleno día. Me pasa, Nico, y la grabé para que sepa de cómo es esta persona. Para que conozcas la verdadera cara de esta persona. Vos ponés musiquita, vos ponés musiquita. Vamos a ver qué tenemos. Yo no pongo musiquita. Déjame ver qué más tenemos, a ver cómo sos. Si sos malo o no, el pibe se está bañando. Ahí se está bañando Alexis. Pero la re p*** madre me estaba por enjuagar el pelo y la p*** madre. Qué mina jodida. Esta siempre me hace la dita. ¡Te cortes el agua! No, 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 no me hagas el droga. Pero la p*** madre. No, no, no es así. No es así. Es así, me cortás el agua todo el tiempo. No, no, no se lo corté yo. Ese día se cortó el agua. Hay dos cosas que pueden desatar la tercera guerra mundial en el mundo. Una es esta que está vinculada a la ducha. Que no solamente que te corten el agua. Y cuando te ponen la caliente en la cocina, que te corta el agua caliente. Y te vas, me entendés, te pones mal con esas cosas. Ellos te hacen tu suegra todo el tiempo. Te hacen lo mismo. Todo el tiempo, me hacen lo mismo. Todo el tiempo. Con tal de perjudicarme, con tal de que no esté con su hija, con tal de echarme de la casa. ¿Vos lo odiás a él? ¿Vos lo odiás a él? Hace todo. ¿Ese candidato para tu hija te gusta o no te gusta? Yo no lo odio. ¿Te gusta o no te gusta? No me gusta porque él dice mentiras. Es mentiroso. Es mentiroso. Es mentiroso. Es mentiroso. Mirá, no. Él dice que va a trabajar y es mentira. Porque dice, él, yo mantengo. ¿Para vos le engaña a tu hija? No, no, no. No sé si le engaña. No sé si le engaña. Yo lo que sé es que no trabaja porque yo sé la que mantengo la casa. No pone un sope en la casa. No pone nada. Bueno, dejáme ir viendo. Pará, dejáme ver más pruebas. Vos sos un mantenido. 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 Siempre lo mismo, no hay papel. ¿Por qué? Dios mío. Soy Rita. Andá a comprar el papel. Andá a comprar el papel. Andá a comprar el papel. Para un favor, pensé Luis. Si yo lo pago el papel. El papel. Yo lo pago el papel. Para nada. ¿Qué le tira? No mire, que me daste. Una tija. Una tija. Que mereces eso y mucho más. Pará, pará. ¿A dónde te parece que tengo que estar así? Perdón que me ría, ¿no? Pero la situación es que pasa en el papel y le dice, tengo esta mano. Le di un cuadradito de lija. Lleva a Raquel. Se limpiará. A ver Silvia, Silvia, ¿cómo hacemos? Porque esta convivencia está difícil. El tipo tiene que vivir en la casa de la suegra y la suegra dice que es un mentiroso. Pero él insiste que la suegra es una bicha, es una mala. Me complica la vida a esta mujer. A ver. Tómatela. Me encanta porque yo conozco que tenemos un pasado y estaba pensando en tu infancia, ¿no? En las veces en que de niño te pudo haber pasado esto de que te hostigaran para que luego contrataras, entre comillas, buscaras a un personaje así para que te haga la vida imposible según nos mostrás. Y del mismo modo me pregunto, ¿para qué estás aguantando a una persona que no soportás? ¿Por qué está en tu casa? ¿Vos ya hablaste con tu hija? Sí, yo hablé con mi hija. Lo que pasa es que era para más o menos para un año tenerlo. Pero no sé cuánto que lo tengo. Es un año y no trabaja. Él trabajaba supuestamente. Pero llegó a mi casa y no tenía trabajo. ¿Cómo es la cosa? Yo trabajo. ¿Qué vas a trabajar? ¿Qué vas a trabajar? Claro, sí. O sea, quería ayudar, quería un empujón. Claro. Pero te cuento que termina siendo un vividor para vos. Pero no, un vividor y no... Claro, un vago, cómodo, vago. A ver, Carp, a ver, Carp. Primero, esto no tiene que ver con mi suegra, yo la respeto mucho. Usted la odia a su suegra, dígalo. Si acá en los cortes dice eso, que es la de esta, su suegra. Y respeto mucho... Sí. Siempre intento... No sabe, mi suegra, todo el día mi suegra, todo el día mi suegra, ya no tienes cansado a nosotros. Y como dije, la buena oportunidad, por conveniencia, el género suegra me parece conveniente. Ajá. Ahora no entiendo por qué le hace maldad a usted a su suegra. ¿Por qué le hace maldad? ¿Por qué es tan mala a usted, señora? Yo no le hice maldad. ¿Viste? Yo le hago ver... Sos mala, sos mala. Yo no soy mala. Te gusta hacer lo imposible. Hago ver que vos sos un mentiroso y que conquistaste a mi hija con mentiras. Porque la amo a mi hija. Callate, dijiste que trabajaba, que era... Es una persona muy sincera, una persona que tiene los valores, los respetos, todo. ¿Qué valores tenés? Y se venía como un vago. Yo no soy ningún vago. No soy ningún vago y estás cansado. Vamos a dar más pruebas, chicos. Yo soy la que mantengo la casa. Vamos a dar más pruebas y obviamente quiero conocer. Decí yo soy la que mantengo la casa. A ver. Ah, ¿sabés quién me encontré? ¿Sabés a quién me encontré? A Ricardo. ¿Tu novio? ¿Tu novio? ¿El ex? No. Se recibió abogado. Ese marido tenés que tener. Ah, le está vendiendo al exnovio. Mirá. Yo lo invité a cenar. Así que iba a venir a la noche. Pero me va nada. Chau, después hablamos. Chau, chau, chau. Invita a la expareja. Sí, yo la quiero conocer a ella. Ah, mirá. Yo la quiero conocer a Paola. Ese se merece. Mi hija se merece eso. Vamos a recibirla a Paola. Yo quiero ver. Tu mamá te invita a tu exnovio. Pará, pará, pará. Pará un segundo. A ver, pará, pará. Pará, pará. ¡Eh! ¡Muy enojada, mi hija! ¿Cómo andás, Paola? Muy enojada, Nico. ¿Con tu mamá o con tu novio? Sí, con los dos. Mi mamá nos hace la vida imposible. No nos deja dormir. Nos pone la música a todo lo que da. Nos hace la vida imposible. ¿Y que te haya invitado a Ricardo, tu exnovio? Ah, no, ni me toques ese tema. Me saca que me recalque todo el tiempo mis ex. Ya están, mamá, entendelo. Yo me enamoré de él. Pero, hija, ¿cómo te vas a enamorar de una persona que te está mintiendo, que dice que trabaja y no trabaja? ¡Va, decís que me miente, no me mientes! Pero no es cierto que él me mienta. No la escuches. Pero, ¿qué futuro tenés con este hombre? Ay, mamá, lo que importa es el amor. ¿Qué importa? Está bien, está bien, no importa el amor. Pero, ¿cómo puedo organizar con este hombre que si no trabaja? ¿Qué sabes, no se trabaja ahora? A ver, a ver, a ver. Callate, si te vas de puta seguro a la noche. Un segundo. Te vas de puta vos a la noche. Sí, no. Es mentira, es mentira. Es mentira, que respeto. Es mentira, que respeto. Es mentira, mentira. Por favor. Hagan una pausa, que se relajen un poquito. ¿Qué haces, enturo? Porque, no, de verdad, se está poniendo chivo esta cosa. Se está poniendo loca. No, sí, vamos a relajarnos un poquito. Hablando de quien en Ceci en la intimidad de esta suegra, les abre la puerta. ¿Qué están haciendo chicos, eh? ¿Qué están haciendo acá? No sé, están todos enojados. Vamos a ver qué pasa en este mediodía porque hay más pruebas. A ver qué sucede. Están todos muy mal. A ver, a ver hasta qué punto llega esta relación. ¿Esta es la camioneta de tu laburo? ¿Laburás con esta camioneta? No, pero yo no laburo con este... Ah, a ver qué está haciendo acá la suegra. A ver. Afloja los frenos. ¿Esta es tu camioneta? Sí, es mi camioneta esa. Ah, se la afloja vos para que... No. Le cortó un cablecito. Ese día fue el que... A ver, a ver, pará, déjame ver otra cosa. Vaya que sos mamá. Te voy a dar de comer, voy a prepararte la comida, mirá qué lindo. Te vas a... Te vas a... ¿Qué le metiste ahí? ¿Qué le metiste ahí? ¿Qué era ese polvito? ¿Pimienta o un diurético? Un laxante. ¿Un laxante? Sí. Eso te mereces. ¿Le metiste un laxante? Ah, bueno. Yo no lo paraba. ¿Te quedabas en el trabajo? Qué vergüenza. ¿Y te hacés la inocente encima? No, no soy inocente. Te hacés la inocente. Porque vos sos un mago y no te quiero... Yo no lo puedo creer. No me esperaba esto de mi propia madre, la verdad. Es para que te des cuenta. Este es un mago y no quiere trabajar. No, esa es tu versión. Yo te quiero olvidarte. Es que esa es... Vos te mereces otra persona. Yo no lo quiero a este. A ver, bueno, bueno. Está claro. Me parece que la cosa está clara. Y uno piensa y dice, claro... Chicos, a ver. Vamos, voy a tratar de concentrarme con los astros porque de verdad estoy muy conectado con lo espiritual últimamente. No quiero que haya violencia. Es mala la suegra, ¿eh? Es mala. Es mala. Y él... Acá hay una cosa... O sea, tiene problemas con la hija, principalmente. Y tiene problemas con el yerno. Eso tiene problemas con todos. Y ahora, si pensamos esta situación, qué difícil debe ser, ¿no? Convivir, o sea, estar en una situación delicada de laburo. No tener un mango. Te queda el último salvavidas que tenés y me voy a vivir lo de mi suegra. Encima que haces lo de tu suegra es tu peor calvario. Más allá de los problemas de laburo que tenés, todas estas cosas. Ahora, ¿no hubiese sido mejor que le diga a la suegra no, no vengan, chicos, que no vengan, ¿eh? ¿No hubiese sido más sano para esto? Bueno, vamos a ver qué dice el gráfico de torta de porcentaje del teléfono de ustedes. Quiero saber a ver de qué lado están. Si del lado de Alexis o del lado de la suegra, de Laura. A ver qué dice. Bueno, Alexis, aplastante lo tuyo. El 64% de la gente está de tu lado. La gente te banca. El 36% de la gente está de tu lado, Laura. Claro, porque no te conocen. Bueno, vení acá, Laura. Vení acá al lado mío porque esto todavía no se resuelve. Vení, Alexis. Queda una instancia más. Yo tengo fe. Este es el momento de definiciones. Vení un poquito al lado mío. Silvia, ¿cómo lo definís? Insisto en que nunca estoy disgustado por la razón que creo. Esa idea me encanta. Siempre hay algo atrás. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Sí. Es otra cosa, siempre. Siempre es otra cosa. Lo manifiesto de este modo, pero en realidad es otra cosa. O sea, hay otra cosa que le está molestando a Laura. Seguramente tiene que ver con el amor y con la pareja y con tu propio fracaso y con tu propia desilusión y con tu sex. No quiero meterme en ese lugar, pero revisalo. No, no lo tengo que revisar nada. Disculpe. Mirá cómo está negada. ¿Vos estás en pareja, corazón? No, no estoy en pareja. Bueno, entonces revisalo. Lo que no me gusta son los hombres mentirosos, que no sé una cosa y después yo en otra. Eso es lo que pasa. Yo te voy a decir lo que opino. Yo no tengo 20 años como mi hija que le podemos engañar. No, tenés como 60, más o menos. No, no tengo 60. Bueno, 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 bueno. Así lo respetan, chicos. Alexis, entonces te acompaño el sentimiento, querido. Gracias. Gracias. La señora Laura, si está nerviosa, ¿me lo puedo ayudar? Podemos charlar. No, no estoy nerviosa. Podemos ver nuestros problemas. Lo que pasa es que no le usas las mentiras, nada más. Yo la veo una persona... Laura, yo la veo una persona... Laura, chica al doctor Carlos. Yo la veo una persona muy centrada. Creo que la forma que se está expresando es incorrecta. Y si Alexis recibe laxante es porque se lo merece. Claro que se lo merece por mentiroso. Se lo merece por mentiroso. A ver, Laura, ¿le puedo hacer una pregunta? Usted, entre palabra y palabra, mete un... Lo hace para ser más reflexivo, más pensante. ¿Cree que da más intelectual eso que dice? A ver, Alexis, hace como algo raro. Abrí el libro para demostrar inteligencia. A ver. Hace cuánto no se abrí ese libro. Sí, Carpa, a verlo escucho. Usaría una granita. ¿Y? Alexis, te recomiendo ya irte a vivir a una plaza al banco por tu salud psicofísica. Ok. Vamos a la corona de silencio, chicos. A ver qué pasa en este mediodía. Laura, te ayudo a bajar acá. Vamos al cono de silencio. Chicos, este es el momento que puede marcar un antes y un después en esta relación. Yerno, suegra, suegra, yerno. Esto es peor que un clásico Boca River. Esto es peor que una pelea de box. Esto es peor que cualquier clásico que te puedas imaginar en tu vida. Que baje el cono de silencio. Vamos a cortar el micrófono. La mirada es karateka. Presten atención a la mirada. Son dos tomas de judo. Es impresionante las ojeras que tiene. Además, está re cansado de este chico de dos días que no duerme. y sigue peleando con la suegra. Ya no saben ni lo que dice. Tienen un minuto a partir de ahora, chicos, en el cono de silencio en este programa que más de uno se va a replantear y decir, ¿qué hago con mi suegra? Corten el micrófono, chicos. Corten el micrófono. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Se escucha de lo fuerte que habla. Es impresionante. Nunca había pasado de que haya roto la barrera del cono de silencio. Impresionante lo que se escucha. Mirá lo que es la suegra. No lo deja ni hablar. No lo deja meter bocado. Este mediodía está caliente en el show del problema, chicos. No traen ni un peso para casa. Le dice Vago, le dice Aragán y él le dice déjame vivir en paz. Le pide papel higiénico y le alcanza una lija. Se está bañando y le corta el agua. Le da virus. Es tremendo lo que pasa. Hace un año dice que se instalaron en la casa y a partir de ahí parece un decodificador de la tele. No lo sacaron más, ¿me entiendes? Sigue estando ahí instalado. Él se va a Torrantera a la noche, dice ella. Así está. Mirá esa risita irónica. Levanten el cono de silencio ante la mirada de Paola, de la hija. Miren lo tenso que está. Hacemos un plano en las manos de este chico. Está sin dormir, está con las manos. Eso en la escuela de gestos significa atención pura. Sí, señor. Escuchen a Silvia. Si a Silvia le creen y a mí no. Sí, señor. Estoy en lo correcto. Chicos, aprendan un poco. Son tantos casos, más de 2.000 casos que tenemos. Es verdad, Nico. Una cosa que... Está bien, Carmo. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No hubo acuerdo. Señores, no hubo acuerdo en el show del problema. No hubo. Me mata a mí como se derrumba. Esto es tremendo. A ver, ¿y qué vas a hacer ahora? Es imposible terminar de hacer un acuerdo con esta mujer. No se puede. ¿Y qué vas a hacer? Lo que voy a hacer es irme del departamento de ella y por ahí me consigue algún amigo o algo. Te da el aguante. Pero me voy con tu hija. ¿Pero te vas a llevarla a tu novia? Sí. ¿A la casa de un amigo? ¿Te vas a venir? ¿Qué te vas a llevar? Yo no me voy a la casa de mi amigo. Departamento. ¿Algún amigo? Alexis, no. ¿Por qué no te vas a inaugurar? ¿Vos no te querés ir de la casa? No me voy a ir de mi casa a la casa de un amigo, Alexis. ¿Qué estás diciendo? No, no. Yo consigo algo mejor. Un departamento. Pero te das cuenta. Este es un vago. Este es un vago. No, ningún vago. Bueno, a ver, pará, pará. Pará, pará. Ya la relación con la suegra está... Todo es culpa tuya. Es culpa, amiga. Todo es culpa tuya. Es culpa tuya. Yo estoy trabajando. A ver, chicos, a ver. Sacamos la olla y encontramos un guiso, chicos, acá. Es tremendo. Carp, si va a decir algo, dígalo algo útil, por favor, para esta relación. Yo quería recordarle al señor Alexis que su mujer, Paola, cuando sea grande, va a ser igual a la suegra. ¡No! ¡No! Bueno, 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 bueno. No me abra otro frente, Carp. No me abra otro frente. Gracias. No. Anda por allá. Gracias por haber venido. Gracias. Laura, gracias por haber venido. Vos, por tu psicología, por tu... Corte de pelo. Corte de pelo, por tu estructura mental, te recomiendo que te vayas por allá. Ahí doblá a la izquierda y te vas. Ahí vas a tener un poder de sanación, seguramente. Anda por allá. Anda por allá. Y le digo a tu mujer también. Anda, no de lucicha, acá. Y a vos te digo que te vayas sola por ahora porque la cosa está tensa. Gracias por haber venido, Paola. Hermosa. Bueno.